Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más al tema de ecuaciones lineales. Les saluda el profe Yair Montalbán. Solución de ecuaciones lineales. ¿Qué es solucionar la ecuación lineal? Es encontrar el valor desconocido de la variable. En este caso, como ejemplo, tenemos x más 7 igual a 16. Debemos saber cuál es el valor de x, ¿verdad? Entonces, el valor de x, si nosotros reemplazamos buscando un número que al sumar 7 debería darme 16, ¿verdad? En otras palabras, ¿este número cuál es? 9, ¿verdad? Porque 9 más 7 es igual a 16. Podemos decir que x era igual a qué número? A 9, ¿verdad? x era igual a 9. Y eso es encontrar el valor desconocido de la variable. Vamos a tener un ejemplo. Utilizando la transposición de las ecuaciones. Tenemos el siguiente ejemplo. x más 9 igual a 18. Y lo vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a empezar con la suma. Se dice que la x o la variable debe quedar de un lado. x va a ser igual. El 18 que está del lado derecho se mantiene a ese lado. Y el 9 que está sumando pasa a restar. Donde x va a ser igual. 18, me quito 9, me va a quedar 9. Entonces, recordemos. Lo que está sumando pasa a restar. Lo que está sumando pasa a restar. Vamos a ver el ejemplo número 2. Lo contrario. Cuando me hablan de la resta, ¿verdad? x va a ser igual a 18. Y el 9 que está restando va a pasar a sumar. Donde x va a ser igual. 18 más 9. ¿Cuánto hay? 27, ¿verdad? Y encontré la solución de la ecuación. x va a ser igual a 27, ¿verdad? x va a ser igual a 27. Vamos con el ejemplo número 3. En este caso tenemos la multiplicación. 3 por x, ¿verdad? Igual a 6. Entonces, recordemos que lo que está multiplicando pasa a dividir. Aquí podemos simplificar. 6 dividido por 3 me da a 2. Y encontramos el valor de nuestro incómodo. Y por último, vamos a ver cuándo está dividiendo. x sobre 3 igual a 6. Entonces, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Con el 6. Y paseamos la multiplicación. 6 por 3, 18. Muy bien. Y ahora sí, podemos hacer un ejercicio, un ejemplo más complejo, ¿verdad? Utilizando cada uno de todas estas operaciones. Entonces, recordemos. La igualdad. Y para un lado, generalmente se lo hace para el lado izquierdo, todas las x. Por ejemplo, aquí tengo 10x. Lo voy a escribir aquí. Por aquí tengo menos 8x menos 8x. Y por acá, del lado derecho, tengo menos 2x. Entonces, lo que está en este caso del lado derecho, con menos 2, pasa al lado izquierdo como positivo. Sería 12x. Ahora vamos a coger los números. Por ejemplo, aquí tengo 14. Está del mismo lado. Aquí tengo menos 3. Pero se me está escapando un número que está del lado izquierdo, que sería más 9. Como está del lado izquierdo, al pasar al lado derecho, pasa con signos cambiados. Más 9 sería menos 9. Y a partir de ahí, vuelvo a poner mi igualdad y resuelvo la operación. Por ejemplo, sumo 10x más 2x. Serían 12x. Y a 12, le quiso 8. ¿Cuánto me queda? Me queda 4x. Por ejemplo, voy a sumar los negativos. Menos 3 y menos 9, menos 2. Más 14, me queda 2. Donde x va a ser igual a 2. Y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Y x va a ser igual, simplificando, ¿verdad? La mitad 1 y mitad 2. Perfecto. Encontramos el resultado de x, ¿verdad? Es un menos. Ahora sí, te vamos a dejar la siguiente tarea para que tú lo resuelvas en casa. 5x más x menos 1 igual a 10 menos 2x más 13. Entonces, corre el tiempo y tú le pones pausa al video. Perfecto. Vamos a ver la solución. Primero, agrupamos términos del lado izquierdo, todas las x, ¿verdad? 5x más x más 2x. Y del lado derecho, todos los números. 10 más 13 más 1. Recordando, este menos 1 pasó como positivo y este menos 2 como positivo al otro lado. Sumamos las expresiones y me queda 8x igual a 24. Donde el 8 que está multiplicando pasa a dividir. Y por último, tenemos nuestro resultado. Sé que lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima, chicos.